Y también por lo que ellos comen muy sano, ¿sí? La carne es sin químicos. Nosotros comemos cuanta vaina. Si es la carne de res, tienen vacuna, tienen de todo, ¿sí? Y ellos no, ellos aquí es natural, no aplican ningún tipo de vacuna. Los pollos los comemos a los 45 días de nacido. Ellos, para comer un pollo, se lo comen como a los 4 o 5 meses. Ellos están preguntando, ¿qué tan viejas mueren las personas? ¿Cuál es el ciclo de vida? O sea, el ciclo de vida. Bueno, las culturas indígenas, tanto hombres como mujeres, tienen una vida también bastante prolongada y larga. Llegan a vivir hasta 110, 120 años, 75 años. Men and women can reach about that one. Por ejemplo, el padre del mambo, que ya murió, cuando yo comencé a trabajar en este trabajo, ciudad perdida, donde comimos la naranja, él vivía ahí, se llamaba Lorenzo. Y cuando yo lo conocí, este hombre tenía 110 años. Y él vivía dramático. Cuando él empezó a trabajar en este trabajo, que era 19 años, él conocía al padre del mambo. Y él era 110 años cuando él conocía. Y él era un hombre perfecto. Trabajaba en la agricultura, caminaba. Es que tienen una vida muy saludable. Aquí no hay contaminación. La comida es muy sana. Con los qué? Con los muertos. Con los muertos. Con los muertos. Ahorita, ellos tienen sus cementerios especiales. Anteriormente, las culturas Teironas sepultaban sus muertos donde habitaron toda su vida. Pero la ciudad perdida es Teirona. Pero ahora tienen su propia cimetría. Antes de que los muertos sepultaban justo ahí, en su habitación. En donde vivían, dices, en la sala donde comían. Sí, en la casa. Pero eso ya es con los Teironas. Eso hablamos mañana. ¿Y la familia, como, eat out that night? ¿O? ¿O? Sí. Y es la confección. ¿Qué es la confección? ¿Qué es la confección? Sí. ¿Qué es la confección? Aquí vemos cómo hacen los testiles. ¿Sí? Los testiles, las ropas. Sí. Primero, obviamente, hacen plantaciones de algodón. Sí. Sí. La mujer, sí. La mujer es la que toma el algodón y lo va hilando, va sacando el hilo, como en forma de esto. El hilo. Pero en algodón. Lo hace largo. Pero el hombre es el que hace la fresa, el que hace la tela. Sí. Sí. Y la mujer confecciona. Sí. Y luego, la mujer, después de que el testile esté hecho, la mujer es la que hace la mezcla. Bueno. Por ejemplo, también, para la elaboración de las mochilas, quiero explicarles, estas son unas fibras de plantas naturales, o sea, de plantas, ¿sí? Que se llama fike o maguey. No sé si no te recuerdan. Pero, hoy, hoy se me olvidó mostrarle la planta. Es una hoja muy larga. Sí. 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 Entonces, ellos hacen las plantaciones de esta planta, y para tomar sus primeras hojas, necesitan esperar un año, mínimo, un año, ¿sí? Cuando ya la hoja está huerta. Sí. Después, la llevan al río, ¿sí? También esta planta sirve como cloro para la ropa, ¿sí? Para quitar la mancha de la banana, del mugre, para limpiar. Mira, aquí vemos una planta de esa. Sí. Sí. Donde está, como, funciona como cloro, ¿sí? Sí. Entonces, la toman, y en una roca, con un trozo de madera, golpean esta hoja para sacar las fibras, ¿sí? Una vez que ya tienen las fibras lavadas, limpias, las colocan al sol. Sí. 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 Y, las trituran bien, las ponen a cocinar, y luego colocan las fibras para que pigmenten las fibras. Sí. Entonces, para hacer el hilo, ¿sí? Este es el hilo que hacen las motinas. La mujer toma las fibras y en sus piernas, ¿sí? Hace esto. Hace esto. Tiene la de las fibras y en sus piernas. Ves, la de las espinas. O sea, que 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 sea. Ya, ya. Se puede usar eso, como lo que está mostrando, Haciendo 8 veces. Y se puede hangar su hamaca. ¡Wow! No hay problema. Muy fuerte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les queda en duda? ¿Puedo explicarlo? ¿Tienes su propio dialecto? ¿Que se entienden entre ellos? Claro, claro, ya. ¿Que se entienden entre ellos? Claro, claro, ya. La niña de Isola Perú. Pero las cuatro culturas tienen su propio dialecto. ¿Que se entienden entre ellos? Hey, you have what I have. ¿Qué pasó? No. No calor. ¿Que se entienden entre ellos? Entonces, ¿les gustó? Nos encantó. ¿Te gustó? Y más preguntas. ¿Cierto? Él tiene. Ok. Ok, when the Spanish came, did they come all the way up here and kill some of the tribes? I mean, or did they take them for slaves? Cuando los españoles vinieron, mataron a algunos y los llevaron como esclavos. Esa pregunta se la respondo mañana en Ciudad Perdida. Eso es con los peironas. Eso es con los peironas. Different tribe. Bueno amigo. Estos son los descendentes de los peironas. Pero vamos a ver mañana si los pueblos son los pueblos. Los pueblos son bien decorados. Sí, a ver. Yo creo que como han visto los niños, ¿no? La identificación entre el sexo en las culturas indígenas, solo las niñas llevan los collares. Y los niños llevan mochilas. ¿Por qué no vas a comprar algo en el jardín? Los niños. Los niños son mochillas. Si los niños llevan mochila. Yo creo que son niños, eran mujeres. Los niños llevan mochinas y sus collares. Siempre dicen a los niños llaman chicas son las niñas. Los niños llevan mochilas. Los niños llevan mochilas. Para mujeres, las niñas y sus collares. Esa es la única manera de que abriamos los niños. Las niñas llevan collares. Las niñas llevan collares. So they're necklaces. I know. Today we felt so bad because we were saying, Bonita, Bonita, what's your name? I know. It's like the total avoidance. It's like St. George. Well. Has it been clear? Thank you. Thank you.